¿Qué es el ejercicio de la racionalidad? Para mí la razón abierta es el ejercicio de la racionalidad que no se limita a una única metodología. Cada ciencia tiene su propia metodología y uno puede quedarse encerrado en ejercer la racionalidad de un único modo. Pero la persona humana tiene la posibilidad de ejercer la racionalidad de múltiples modos. Entonces la razón abierta es eso, es capaz de ejercer la propia razón por diversos caminos. Lo más interesante me parece como resultado de este diálogo es que uno toca la limitación del propio abordaje. Tanto del abordaje científico como del abordaje filosófico o incluso teológico también. O sea, el resultado de un diálogo interdisciplinar es la necesidad del diálogo interdisciplinar. Lo que pone de manifiesto es que todos podemos aprender de los otros. Que la visión se enriquece cuando se cuenta con aportes desde los distintos enfoques disciplinares. Y eso me parece que es algo particularmente importante promoverlo en la universidad. Porque en la universidad es donde uno tiene expertos de distintas disciplinas trabajando en temas específicos. Y sería, me parece, como el ámbito natural para lograr este diálogo interdisciplinar. En ese sentido los premios razón abierta me parece que esa es la riqueza mayor del premio. Que de alguna manera promueve en las universidades este trabajo colaborativo, fructífero. Porque también es verdad y es difícil el diálogo interdisciplinar. Porque las metodologías de cada disciplina son muy distintas. Y de alguna manera hay que salir de la zona de confort propia. Para poder entender cómo está viendo o estudiando la misma realidad desde otro enfoque. Y en ese sentido la filosofía y la teología pueden dar respuestas a las que la ciencia no llega. Y se puede enriquecer de datos que la ciencia le puede dar. Y a los que con el método filosófico no se puede acceder. Hace cinco años más o menos en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral. Empezamos un proyecto de investigación interdisciplinar. Nuestra idea era poner en diálogo a físicos, biólogos, neurocientíficos, filósofos y teólogos. Para estudiar un tema que es el tema del determinismo en la naturaleza. Que de alguna manera puede ser abordado desde las distintas perspectivas científicas, filosóficas y teológicas. Y pensamos que realmente se enriquece el estudio cuando se cuenta con la participación y un diálogo fecundo de expertos. De distintas disciplinas que puedan trabajar en investigación en conjunto, en colaboración. Como todo trabajo interdisciplinar tiene sus grandes desafíos. Porque cada disciplina tiene su propio vocabulario, su propio lenguaje. Comprenderse mutuamente es un trabajo que lleva tiempo. Por eso el libro premiado en realidad es el resultado de un trabajo colaborativo de cinco años. En ese libro que se premiaron, se tocaban distintos capítulos, distintos tipos de cuestionamientos. La primera parte del libro trata la cuestión epistemológica. La segunda parte, inquietudes o problemáticas antropológicas. Porque el debate del determinismo también atañe mucho a la persona humana. Entra en juego la libertad. Y en la última, la tercera parte del libro, trata el tema del sentido de la vida. Del sentido incluso de la creación. El problema del determinismo e indeterminismo puede aplicarse tanto al origen del universo. Como al origen de la vida. Y también toca la problemática de la destinación trascendente de la persona humana. Entonces es en realidad, en este proyecto participaron más de 150 investigadores. De 11 países, de 45 universidades. Bueno, y un poco el resultado de todo este trabajo y diálogo interdisciplinar es lo que quedó plasmado en el libro premiado. Gracias por ver el video.